... Ultiman al abogado Basilio Guzmán frente a su residencia en Santiago. Le fue quitada la vida de múltiples tiros, balazos a Basilio Guzmán, un reconocido abogado de la ciudad de Santiago. Esto sucedió en el frente de su residencia del exclusivo sector de los cerros de Gurabo. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de hoy martes, cuando Basilio Guzmán salió a recoger el periódico. Según informes preliminares, el jurista fue impactado con más de 10 disparos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Más o menos a las 8.40 de la mañana, todavía el cuerpo estaba frente a su residencia, en medio de un fuerte contingente policial, de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y un grupo de mirones, a espera de las autoridades judiciales. El abogado Guzmán ejercía el derecho, pero estaba más vinculado al sector inmobiliario. Esto ha generado un gran impacto en Santiago. Una noticia sobre un gran hombre de esta ciudad. Informaciones llegada. Dan cuenta que esta era la segunda ocasión en que habían intentado quitarle la vida al connoctado abogado. Este jurista fue acrimillado este martes de varios disparos frente a su vivienda en la ciudad de Santiago. Una fuente dijo que hace alrededor de 15 años, la vivienda del abogado Basilio Guzmán fue incendiada con toda su familia adentro y que lograron salvar la vida milagrosamente. En el hecho, en aquel momento, el jurista resultó con quemaduras en los pies. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué creen que pasó con este abogado? ¿Por qué ir a la historia y recabar momentos duros también para él? ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten. Compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music en Vial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music en Vial. ¡Actualízate!